¿Qué es la temporada de la temporada? Tenemos un equipo para pelear por todo y nada más, ahora a cargar fuerte, serán unas semanas duras como siempre, pero bueno, todos estamos 100% enfocados en el trabajo y ahora dentro de dos semanitas empezaremos los partidos amistosos, creo que tenemos dos viajes a Portugal que nos harán estar compitiendo al máximo nivel y después también aquí vendrá en la presentación un buen equipo creo y también nos servirá para llegar a la Supercopa con las máximas confianzas y nada más. Después ya prepararemos el comienzo de Liga y también el comienzo de la Liga Europea, pero yo creo que como digo siempre tendremos que ir partido a partido y ahora nos centraremos primero en los primeros partidos que tendremos que serán la Supercopa y después más adelante ya hablaremos de los siguientes acontecimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!